Con toda la peña ahí alrededor, rozando en un rollo agobiante, ¿sabes? ¿Qué dice? Y la estaba ahí metiendo mano y de repente paro y le digo Chúpamela ¿Qué dices, tronco? Que me empieza, pero ¿cómo te la voy a chupar aquí? Delante de toda la peña Que me hacía tal, la cogí así como en la cabeza Y la empecé a bajar, tío, la piba me dio un empujón ahí Y se fue, tío, ya Me llevé sin mamá y sin polvo por gilipollas Yo creo que si me la hubiera chupado Hubiera sido mi chica perfecta Así la guarra, joder, ¿no? Venga, va, en serio Mira, no te voy a hablar de estereotipos perfectos En plan, Frank, que estoy mezclando partes de cuerpos Qué va, me da un poco igual lo de fuera Que siempre sea guapa y que esté buena cuando quiera Si quiere, guapa sin maquillar No como esas que se ponen gafas grandes y ya está Que enriquezca su belleza con lo que hay en su cabeza Pide al marca una cerveza según entra en el bar Futbolera Futbolera De mí nada espera Lo suyo es andar y lo demás joder la acera Que me quiera en la medida exacta Y si tiene que partirme la cara que me la parta Pero sin pasar de ángel a diabla Que me la chupe cuando tenga la regla hasta el final Me ponga cara de actriz porno y se deje dar por culo Na, en el fondo me conformo con que no me hagan pagar a mí los traumas con su sex Con su sex Que confíe en mí, que mate por mis jueces Sos no me quiera pre, so de ella y de sus ve So sea buena y cre, que me perdone un traspiés Le guste lo que ve y pa' mí no sea una carga Multiorgásmica y las uñas largas Que, que sea mazoactiva y que entienda Que ya es mi vida, pero aparte tengo vida Escúchame, todo el malestar se fue Es hablar de mi mujer y voy a echar a arder Mírame muriendo de placer Yo me la imaginé, ella es mi chica diez Ya lo sé, se pueden ofender No me van a entender, yo qué le voy a hacer No es nada machista, ni mierdas de esas Na, es mi chica diez Yeah, uno sesenta, uno setenta No te confundas, necesito más que un par de curvas Que por fumar y rapear jamás me tache Y si se quiere ir perfecto, pero que no amenace Que no le importe la pasta ni un visado Que no me cambie por un tío más ciclado, no Paso de alguien que me dé la razón Que se folla a mis colegas al dejar la relación Quiero menos mentiras y menos bolas Que no esté con mil idiotas por miedo a quedarse sola No quiero una muñeca hinchable que se pincha Follo con la mente, el cuerpo con el tiempo se deshincha Que esté a gusto y que fluya Que no te vea y me escape como de un coche patrulla Que jamás vista como una puta fresh Ni que la chupe para ser la empleada del mes Joder ves, tampoco pido tanto nena Porque te empeñas en no dármelo No hablo de sexo, no te cueres Por favor a mí ofréceme más que un cuerpo Si es que puedes Y ya no sé qué decir, ya no sé a dónde ir Para poder encontrar a mi chica diez No sé si puede existir, solo te quiero a ti Donde quiera que estés Escúchame, todo el malestar se fue Es hablar de mi mujer y voy a echar arde Mírame muriendo de placer Yo me la imaginé y ella es mi chica diez Ya lo sé, se pueden ofender No me van a entender, yo qué le voy a hacer No es nada machista, ni mierdas de esas na Es mi chica diez No es nada machista Altyazôr Arthenta